Son dos datos que son muy importantes para los trabajadores y que es un problema real que las organizaciones de los trabajadores como la CGT y la CTA que hoy van a estar sentados en el Consejo del Salario no estén movilizando en contra de un ataque tan profundo a los trabajadores. Hoy el INDEC, no sabemos todavía la tarde va a ser el número, pero entendemos que va a ser por encima del 6%, 7%, lo que significa que el estimado a nivel anual va a ser arriba del 130, 140%. Es una locura, los salarios han sido demolidos en todo este tiempo. Y el Consejo del Salario tiene otro dato que es importante. En los últimos dos años, mientras que funciona el Consejo del Salario, los trabajadores han perdido el 50%, el salario mínimo ha perdido el 50% de su poder adquisitivo. O sea, cobramos el 50% menos que el año, cobramos la mitad de hace dos años. En vez de que vos pases el tiempo y puedas cobrar mejor, es totalmente lo contrario. Y también es importante saber qué decide el Consejo del Salario. Decide el mínimo, el salario mínimo. Por lo tanto, lo mínimo que te tiene que pagar un empresario para poder tenerte por 8 horas, que es 80.000 pesos hoy, seguramente llegará a los 100.000. Pero nosotros decimos que hay empresas que han ganado cifras siderales, como la AIVEN, como las empresas sojeras, como las empresas metalúrgicas, o muchas otras, que tendrían la posibilidad de pagarle un salario igual a la cadastra familiar de 300.000 pesos a los trabajadores y de alguna manera tener sumido en la pobreza a una población, a un sector amplísimo de la sociedad. Pedro, dentro de lo que es este camino hacia las elecciones, vos como precandidato a intendente por la capital, todos estos temas forman parte de las propuestas, de lo que la gente acompaña a ustedes con el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, en realidad. Mira, sí, por supuesto. Nosotros lo que decimos es que no podemos sacar una campaña, ¿cómo se llama?, de eslóganes y de pararse al frente de una cámara y decir yo voy a hacer tal cosa. Ellos gobernaron ya, o sea, gobernó Sadi, gobernó Brizuela del Moral, gobernó también, ¿cómo se llama?, Jalil, gobernaron todos. Los que se presentan hoy, tanto en los dos frentes mayoritarios en la Argentina, han gobernado la Argentina y lo han arrastrado de esta situación. Burrich fue gobernante y las políticas que lleva adelante Millet, las medidas que quiere tomar Millet han gobernado en los 90 en la Argentina. Por lo tanto, no han gobernado todos y en ese sentido, ninguno puede decir cómo vamos a salir de esto. Y nosotros creemos que tenemos una salida. Primero y principal, tenemos que pagar a los trabajadores lo que tienen que cobrar. De eso, lo que tienen que cobrar es el mínimo vital móvil, que es lo que necesita para poder vivir. La segunda cosa que tiene que salir de esa plata, tiene que salir de las ganancias de los empresarios. Porque hay que decir, la Iben, usted cree que se va a quebrar por pagar 300 mil pesos a los trabajadores. Jalil, la empresa de Jalil, la automotriz, o la que vende autos, o el Pasteur se va a quebrar porque le paguen un salario igual a la canasta familiar a los trabajadores. No, y de ninguna manera, así por todo el lado del país. No va a ser inflacionario, sino que tiene que mermarle la cantidad de ganancias que tienen sectores que han ganado desideralmente. Y entre esos reclamos es el trabajo. Tenemos que generar trabajo, pero no trabajo precario que cobren 80 mil pesos. Necesitamos generar un plan de obra porque la capital, si bien ha avanzado un montón en ciertos sectores, en asfalto, en esto y aquello, pero todavía nos falta un montón. Y esa infraestructura la tenemos que hacer generando puestos de trabajo y con salarios igual a la canasta familiar. ¡Gracias!